Bienvenidos a Longwood Mitsubishi, aquí tenemos dos clientas más que vinieron y salieron manejando con su carro nuevo. Aquí tenemos a Ilda, Ilda cuéntame la experiencia tuya aquí. Muy buena, muy buena, les recomiendo a todo el mundo que pase por acá, atienden a uno como familia y adicional a esa les recomiendo un 500%. Y no solamente eso, Ilda se compró su carro y entonces vino su amiga Raquel y que también se compró el teía. Cuéntame Raquel y cómo fue la experiencia tuya. Una experiencia bien maravillosa, nos tratan como en familia, se lo garantizo un 200%. Oyeron bien, este es el dealer de la comunidad hispana. Si usted anda buscando un Mitsubishi, paren de mirar, vengan aquí a Longwood Mitsubishi, vengan, firmen el contrato y llévese su carro hoy mismo a su casa. Lo estamos esperando. Buen crédito, mal crédito, no crédito. Aquí tenemos crédito muy fácil para todas clases de crédito. Si a usted le rechazaron el crédito, dicen que su carro debe mucho en el trading, tráemelo aquí que aquí los vamos a ayudar.